Vida mía, cantemos, bailemos con mucha fe Para el divino, la tabela, poder ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡La marca se piscera, hecha en Bolivia, os amo! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Nuevamente, con mis catedráticos en la gestión 2023 ¡Budas de Esmeralda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué orgullo siento por mi fraternidad! Catedráticos, lo mejor del folclor ¡Qué orgullo siento por mi fraternidad! Catedráticos, lo mejor del folclor Vida mía, cantemos, bailemos con mucha fe Para el divino, trata del gran poder Vida mía, cantemos, bailemos con mucha fe Para el divino, trata del gran poder Y se tumba el piso Y se tumba el piso, se mueve el mundo Con los catedráticos No se vayan confundiendo, no, no, no Que somos lo mejor Y se tumba el piso, se mueve el mundo Con los catedráticos No se vayan confundiendo, no, no, no Que somos lo mejor Mandamos un saludo especial A la gestión 2023 Todas de Esmeralda Al señor Juan Carlos Fernández La señora Mabel Landíbal de Fernández E hijos Buenaventura Porque hoy Todos bailamos Con los catedráticos ¡En gran poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡joro, papá! Que orgullo siento por mi fraternidad Catedráticos, lo mejor del folclor Que orgullo siento por mi fraternidad Catedráticos, lo mejor del folclor Vida mía, cantemos, bailemos con mucha fe Para el divino, trata del gran poder Vida mía, cantemos, bailemos con mucha fe Para el divino, trata del gran poder Y se tumba el piso, se mueve el mundo Con los catedráticos, no se vayan confundiendo No, 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 que somos lo mejor Y se tumba el piso, se mueve el mundo Con los catedráticos, no se vayan confundiendo No, 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 que somos lo mejor Se tumba el piso, se mueve el mundo Con los monos, sí señor Moçada papá Con los 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. SAM LA